Música Que ole mis queridisimos masters Como estan? Que gusto saludarlos Una nueva semana Con el master team Y ahora ando buscando el solecito Porque Resulta que ahora esta nublado La semana pasada hacía un calor infernal Y ahora esta nublado muchachos Entonces ya no entiendo nada Pero en fin, asi pasa Estamos aqui afuerita del taller Porque nos vamos a llevar a igualar Como primer trabajo Que les muestro Este Audi A1 Que hace Algunas semanitas vino a presupuesto Ya se animaron Viene a reparación y pintura Del costado trasero Del lado derecho Por esto el gomazo que trae La parte intermedia La parte baja La parte de la puerta Que como pueden ver Pues tambien se chopo Ahi esta medio fellon Y vamos a trabajar Con salpicadera Por un rayon Que trae en esta parte Y la parte tambien Del estribo Que trae un guamazo Alla abajo Vamos a trabajar con eso Y le vamos a realizar Su famosisima estetica De cuatro pasos Pues para que levante Y se vea Pues bonito Este Audi A1 Vale Por ahi ya trae Algunos repintados Algunos detallitos extras Pero Bueno A lo que nos pidio el cliente Vamos a enfocarnos Pues ya les estare mostrando Esa chamba No Y vamos al interior Del taller Para mostrarles Un poquito mas De este lado La Traverse Que les habia mostrado El dia sabado O el video pasado Pues ya la empezaron A trabajar De este lado La puerta trasera Este detalle Por aca Este costadito tambien Y de este lado Ya estan trabajando Mis muchachos En La Restauracion De los ojillos De Del bumpercito Tambien de La defensa Para que quede todo perfecto De hecho ya trabajaron Tambien aca En sacarle el guamazo Que traian La parte del cajon Por aqui Tambien por aca Y bueno Vamos trabajando Perfecto Recuerden que a este A esta camarita Se le va a trabajar Tambien la cajuela Defensa Los dos cachetitos Lo que les mostre Y tambien va a realizar Su estetica De este lado Nos llego Una bonita CRB 2021 Por la mañana Donde aca El buen chuchito Pues ya Marco ahi Los detalles No se que le cayo Pero tenia como unos Piquetitos Bastante profundos Y tambien uno que otro Detallito ahi En la lamina Que se va a trabajar Pues para pintar el cofre A este tambien le vamos a realizar Un pulido A dos pasos Esta novecita Entonces no vamos a tocar Tanto Ya les estare mostrando Y pues ahi esta el yetita Del baño Ya practicamente esperando Sus piezas Pues para Poder Culminar Ese trabajo De ojalateria Y el dia sábado Como les mostre Pues ya quedo Pintadito el golf Esta fuerita Tomando el solecito Ya para Ir trabajando Con eso Vale Asi que asi empezamos La semana muchachos Con trabajito A darle fuego Y pues nada Por aca nos vemos Masters Pues ya Martecito Por la tarde Les voy a Mostrar Pues Praticamente Los avances No Que llevamos En dos dias Este lado La traves Esa es la que les estoy mostrando Que como se dieron cuenta Pues Tenia detalles En las puertas Costado Por alla arriba El postacito Los cachetitos De la parte trasera Su defensa Que viene a negro Es afinado Igual ya tambien Se esta preparando Un suprimer De relleno La parte de la puerta Que también Tenia bastante Bastante Fea Pues ahi quedo Ya Perfecto También en cuanto A bateria Se restauraron Pues practicamente Los ojillos De la defensa También los ojillos Del rompercito De la cantonera Vaya Todo Todo esta quedando De maravilla Todo perfecto Todo esta quedando Bien bien chido Respecto A la traves De este lado Ahorita les voy a mostrar El cofre De la CRB Que ayer la dejamos Pintada De este lado Topen La hojalateria Que estamos realizando Ya en el Audi Esta quedando De perlas No La parte Pues Mas compleja Complicada Que era Pues la puerta La parte del costado Trasero Ahorita como pueden ver Le aplicamos un fondo Ese es Un Le llamamos fondo revelador Que es para Que nos saque Pues todavía Algunos detallitos Por ahi Que no apreciamos Tal cual El fondito negro Siempre ayuda Para ese tipo de cosas Por aqui Ya estan trabajando En el estribo En la salpicadera Para que todo Quede al 100 De este lado Les muestro Nos trajeron El MX5 Que ya habíamos entregado Les salio Un detallito Ahí pequeño En la parte Del emblema Vamos a trabajar Le vamos a hacer Un difuminadito Pues para arreglarlo Y Aqui esta El cofre muchachos De la CRB Ya super super bonita Lista Ya Ayer Por la tarde Se quedo pintadito Asi que pues Ahi esta Vale masters Asi que pues En un ratito Les muestro mas avances Para que vayan viendo Como va Todo Y ya tenemos Todo listo muchachos Ya miércoles Pues la tarde Acá Con el A1 Ya practicamente Para su pintura Como pueden ver Ya esta Perfectamente bien Enmascaradito Ya le acaban De aplicar su Trapito barniz Verdad Todo para que quede Perfecto Como pueden ver Ya tiene su valor De sombra Se los había mostrado Con un fondo negro Que usamos como fondo Revelador Para checar detallitos Checar Cositas que ya Al ojo del maestro grillo Que Ya no alcanza a ver No por la edad Con ese fondo negro Pues ya Puede detectar No Eso se los platico Porque ahorita Pasó un viejito Se esta burlando Acá mi cuate De que es un viejito Pero bueno Este ya es su valor De sombra Y ya sobre esto Ya podemos aplicar Nuestra pintura Base color Y De este lado Igual Vamos a realizar Un difuminado Acá en esta punta Y en la parte Del costado trasero Igual a esta punta Para que se pierda El tono Bien Bien bonito ¿Va? Que más tenemos Por acá Ya también Prácticamente lista Ya para trabajar En la pintura La Traverse Ya esta Totalmente Enmascarada También Ya se elijo Su primer De relleno Le sacaron Algunos detallitos Acá Los muchachos Pero también Ya esta Prácticamente lista Para su pintura ¿Va? Ahí esta Topen muchachos Toda la pieza Hasta acá ¿Vale? Ahora se aprovecho Por ese detalle Que traía Pintar toda la pieza De este lado Toda la puerta Y pues nos vaya quedando Un trabajo Bien bien bonito Si les mostré Hoy ya se trabajó En el matizado Ahorita tapamos Tantito la camioneta Para que no se vaya a briciar La CRB Ya se trabajó En el matizado Y en el pulido Del cofre La verdad es que Esta quedando Bien bien bonito Y de este lado Muchachos Tengo La O el golf ¿No? Para que no se sientan También ya empezamos A trabajar En el Matizado De las piezas De este lado Por ejemplo La fascia Las piezas Que se repintaron Mañana Vamos a estar trabajando En el matizado De las piezas Que nosotros No pintamos Pero que ya Venían pintadas La idea es dejar Prácticamente De esta forma Pero vamos a realizar Un tren De lijado Distinto En el de nosotros Por ejemplo Normalmente empezamos Con una Lija 1500 Porque conocemos El grosor Del transparente Y después Continuamos Con una 2000 De ahí a veces Los muchachos Se saltan A una 3000 Rematan Con una 5000 Hay veces Que rematamos Hasta con una 8000 ¿No? En este caso Nosotros Como no pintamos Las fascias No pintamos Perdón Las otras piezas Como pueden ser Puerta delantera Salpicadera De este lado Prácticamente Las dos puertas Costado Estas salpicaderas Están repintadas No están tan mal Pero el acabado No es el más bueno Te dejamos que la pintura Y la igualación No estuvo mal Pero Ya el acabado Del matizado El pulido El brillo Pues si Ahí les falló mucho Al otro taller Vamos a trabajar Nosotros matizando Esas piezas Pero con un Diferente Tren de lijado Lo más seguro Es que en vez De iniciar Con una 1500 Iniciemos Con una 2000 O una 2500 Y después Ya continuamos Con una 3000 Y tal vez Hasta una 5000 Ya lo iremos Viendo Vamos a ir checando Eso Vamos a ir puliendo Y vamos a ir viendo Que nos pide Pero De que está quedando Bonito Este Golf Está quedando Bien chulo ¿Va? Así que no se vayan Muchachos En un ratito Les muestro Más avances Y bueno Masters Pues ya Jueves Por la tarde Aquí en el taller Ayer miércoles Me quedé En que les estaba Pues mostrando Prácticamente Pues que íbamos A pintar A este muñeco Ya no se los mostré Me ocupe Pero bueno Ya Se los muestro Hoy por la tarde Topen Quedó bien bonito Y si muchachos Llovió Llovió Va a refrescar Esto Por el calor Que estaba haciendo En días pasados Estaba Garrafado Pero bueno Les muestro Que el Audi Ya quedó Listo Ya en cuanto A su pintura Quedó bien bonito Topen Y pues ya Hoy Prácticamente Todo el día Lo dejamos secar Ahorita llovió Ya no hay problema De hecho Está ya totalmente Seco Ya podríamos Hasta matizarlo Para pulir Pero bueno Pues ahí quedó Ya el Audi Ya les iré mostrando Más acerca De esta chamba Y ahorita Les voy a mostrar Los avances Que tenemos Acá Dentro De este lado Les voy a mostrar Un poquito De este lado Está La CRB Que les había mostrado Que habíamos pintado El cofre Ya Hoy Se trabajó Ya en el matizado De la pieza General Con lijas microfinas Ya saben Para que Tengamos Un trabajo Más fregón Y también Se trabajó Con la estética O bueno Se está trabajando Con la estética A dos pasos Descontaminamos Y pulimos Abrillandamos Y enceramos En un solo paso Con un producto Tres en uno De estos De los que nos gustan De la marca Mencerna Está Super padre La verdad Les recomiendo Mucho Para carros Nuevos O carros Muy cuidados Como es el caso De esta Cerrabex Está bien Bien Cuidadita Queda bastante Bastante bonito ¿Qué más tenemos Por acá? Nos llegó Este march Muchachos Traía un mamazo En la parte Lateral Parte de la fascia El cofre Roto La guía Pues desaparecida Y La salpicadera Con un golpe Bastante fuerte Y la parte De la punta Del bastidor Pues ya También con un golpe El cual están ahí Reparando Para cuadrar Esta parte La parte del cofre Y obviamente El frente Ya hace un ratito Fuimos por la guía Esta acá La guía nueva La compramos En la agencia A muy buen precio El faro Nuestro cliente Lo consiguió Un faro Usadito Original Pues nos lo va a traer Para poderlo montar Y poder ya Poderar todo esto Vamos a pintar solamente Esas dos piezas Para que quede chido Y también Ayer Les platicaba Que estábamos En el proceso ya De preparación De pintura De la Traverse Bueno pues ya quedó Pintadita Totem Vean que bonito En su color blanco Tricapa Hoy la Trabajamos Por la mañana Ayer se quedó Con su trailer Blanco Y hoy ya Se trabajó En la pintura Este es el acabado Vean que bonito quedó Que fregón Vale Entonces vamos a darle descanso A esta pequeña Era importante Que ya quedara pintadita Pues ya está Nos falta la defensa Obviamente nos falta matizar Nos falta pulir Atribentar Encerar la camioneta En general Pero vamos avanzando Con esto Vale muchachos Entonces pues No se vayan En un momento Les muestro avances Y demás Beyond Masters Ya viernes Acá en el taller Les quería mostrar La CRB ya terminada Ayer la dejamos lista Ya no pudieron venir Por allá en la tarde Pero Hoy se entrega Pues ahí está Les platico Que se le realizó Detallado Y pintura A lo que fue El cofre Le había caído Pues no sé Algo le cayó Le hizo unos piquetes Ahí medio raros Bastante feos Obviamente se tuvo Que repintar Y detallar El cofre completo Y le realizamos Una estética A dos pasos Por así llamarlo Descontaminamos Y en un solo paso Se pulió Se brillantó Y se enceró Aunque Si le tuvimos que dar Una brillantada Con borla de esponja Aparte Porque al ser negra Si bien queda Bien bien bonito Para eliminar Alguno Que otro borlazo Pues es importante Hacerle Ese detallado Ya con la Borla de esponja Va Pero bueno Se las muestro Tópenla Que bonita está Parece que es 2019 2020 No me acuerdo O 21 No me acuerdo El chiste es que está Bien bien cuidadita Está bien chula Si está bien bien Bonita Va Así que pues Ahí quedó lista Espero que les haya gustado Este trabajo Ya saben Dejarnos en los comentarios Que les parece Esta CRB Bastante Bastante Bonita En su color Negro Negro Perla Viernes De un lado Nos llegó Este Civic 2010 Porque Le dio un Amazo En la parte Trasera Como pueden ver Aquí Y obviamente Pues repercutió También en la parte Del costado Entonces vamos a trabajar Con eso La ofensa Trasera Se ve Que pues ya se la habían Reparado No una Ni dos Varias veces Entonces vamos a Retirar toda esa pasta Que trae Con un disco Para ir preparando Pues obviamente Con nuestra masilla Y ir dejando Pues un acabado Bonito Que es lo que quiere Nuestro cliente Además de Pintarle También esta salpicadera Que si se dan cuenta Pues de Aquí se ve una línea Donde Pues pintaron De ahí Para abajo Obviamente El acabado No es No es el ideal No Ni la pintura Ni nada Se ve bastante feo De hecho se ve como café Pues vamos a trabajar Con esa Vamos a trabajar Con un golpecito Que trae acá abajo El estribo Nada grave Vamos a trabajarlo Igual Hasta esa línea Que lo hicieron ahí No se porque Hacen esas líneas Tan todas Pero Y vamos a trabajar Con sus espejos laterales Que también se ve Que ya los habían repintado Les quedó de otro tono Entonces vamos a pintar Completos esos También del otro lado De este lado Del lado 1 Ya estamos trabajando Ahora si Con la estética General De los cuatro pasos De este lado Ya matizaron Las piezas Que se pintaron Las puertas Salpicadera Estribo Y ya le están dando Su trabajo De estética La Traverse Ahorita pues Está descansando El March Blanquito Ya Prácticamente En cuestión De hojalatería Pues ya va Bastante Adelantado Ya la salpicadera La salpicadera La fascia Ya tomando forma Tomando figura Más tarde La idea es dejarlo Con su primer De relleno E ir ya matizando Las piezas Para ir preparando Para pintar La CRB Bueno pues ya se fue Y De este lado Está El chuchito Está castigado Entonces Está trabajando Acá afuera No es cierto Regularmente No No trabajamos Aquí afuera No es algo Que nos agrade Tanto Pero en esta ocasión Está matizando Acá afuera En el solecito Porque Que creen Que Allá adentro Con sombra Si nos puede apendejar Un poquito De repente Al pensar Que ya está Al 100% El matizado Y pues Todavía le falta Acá en el solecito Bueno A la luz de día Pues si nos podemos Percatar un poquito Mejor Donde le hace falta Matizar Bueno Entonces Por eso está acá Fuera El buen chuchito Dándole fuego Este Pues aquí en la entrada Del taller Entonces pues Ahí la llevamos Más al ratito Les muestro avances De cómo vamos Con todos los trabajos Llegó la tarde De viernes Cracks Les muestro Avances En el taller Y como primer avance Pues es La finalización De este bonito Audi A1 Que Le realizamos Pues su estética De cuatro pasos Como les había mostrado Descontaminado Descontaminado Pulido Brillo Y cera De forma general Pues para que quedara Bien chulo Y trabajamos Con la reparación Y pintura De estas Pues prácticamente Cuatro piezas Del lado derecho Desde el costado Trasero Que si no mal Recuerdan Pues traía Un llegue En la parte De abajo Trabajamos Con la puerta Delantera Que si estaba Bastante Dañado La salpicadera Que traía Por ahí Un talloncito Nada grave Y la parte Del estribo Que traía Un mamazo En la parte Obviamente Inferior Pero como Que afectó También la salpicadera Así que Trabajamos Con esas cuatro Piezas Ya quedó En cuanto a Brillo Color Aplicación Detallado Pues ya quedó Todo perfecto Y como les platicaba Pues Su detallado General Para que El Audi Pues se vea Al cien por ciento Va Así que pues Ahí está listo Espero que les haya gustado Este trabajo Ya en un ratito Pues vienen por él Para llevárselo A rocanrolear Este viernes Listo muchachos También algo Que no les muestro Bueno Pues también se detalla Por dentro Se pinta ¿No? Todo perfecto Para que no se note Pues ningún cambio Ni en el color Ni en el brillo Ni que existan cortes Medio extraños ¿Va? De este lado Acá afuerita Continúa Nuestro buen amigo Chuchito Les voy a mostrar El avance Que tenemos Con el Golf Les había platicado Pues del matizado General Que le estamos realizando Como pueden ver Pues matizamos Las piezas Que nosotros pintamos Pero también Por ejemplo De este lado Matizamos Ya puerta Delantera Por acá Salpicadera Piezas que nosotros No repintamos No pintamos También por acá Su espejo lateral Estas piezas Nosotros no las pintamos Pero ya venían Repintadas al taller Entonces Trabajamos con eso Cofre Cajuela Esas piezas No se van a trabajar Están originales Pero de este lado Por ejemplo Ya salpicadera La parte De la puerta trasera Por acá El costadito Esas piezas Nosotros no las pintamos Pero se están trabajando En el matizado Va Todo esto Para que Al momento de Pulir De abrillantar Pues nos quede Un acabado Espejo Sin grumos Sin basura Sin cáscara De naranja Sin acabados raros Que es lo que quiere Nuestro cliente Así que pues acá El buen chuchito Se está rifando Esa misión Y estamos seguros De que le queda De perlas Va No le va a quedar bien Le va a quedar súper bien Va Ahí dejamos el chuchito En el área de detallado Ahí va Jejeje Y De este lado Les muestro avances Tenemos acá El march El marchecito Blanco Ya hace un ratito El marchecito Le aplicó Su primario De relleno En todos los Pues detalles ¿No? Raspones Rayones Y demás Que se trabajaron De este lado La salpicadera También Y bueno Pues ya Cuadrón perfecto La parte del frente Ya se montó Su guía Como les había mostrado Ya está cuadradito Está prácticamente Como para armar Por así llamarlo Todo va quedando Perfecto Y de este lado Con el Civic Pues ya también Ya se está trabajando Vamos a trabajar estos Ya se está trabajando Por acá Su costadito Trasero La parte de la fascia Que se estaba desprendiendo De una forma Muy extraña No tenía como adherencia A la pintura Con el primer Entonces acá Lo han fercho Prácticamente Con la cuñita Tengo que desvanecer Toda esa fase Y bueno Pues trabajando Toda esta parte Todo al 100 Y de este lado Su estribo También ya está trabajando La parte acá De la salpicadera Todo quedando Al 100% ¿Verdad muchachos? Todo quedando Perfecto Todo listo Y pues nada Masters En un ratito Les muestro Más avances Como vamos Todas las nubes Llegó el sábado Muchachos Y de este lado Está el Civic Ya prácticamente Anaba Empezar con su Pintura Con eso Culminaríamos Nuestro trabajo Semanal Este llegó ayer Vamos a recordarlo Así que pues ya Está prácticamente Listo Ya nos trajeron Por ahí la calavera Por la mañana Se aplicó Primer de relleno Ayer se avanzó En el tema De la calatería Y ahorita pues ya Estamos en el lijado Y último Últimos detalles Para Empezar a aplicar Pintura Por ahí el estribo Espejos La salpicadera Todo va quedando Perfecto Así que ya en un ratito Vamos a culminar Este campeón En cuanto a la pintura Para que quede listo Por acá muchachos Tenemos El March Que este Llegó por ahí Del miércoles Y ya quedó Pintadito Hace un rato Topen ya su fascia Por acá Todo listo Perfecta Y también la parte De la salpicadera Del lado izquierdo Listo Está quedando Perla Así que Al ratito Les muestro Este ya pintadito Para cerrar Prácticamente el video El día lunes Vamos a continuar Con la Traverse Ya empezar A matizar Las piezas Para ir puliendo De forma general Trabajar también Con la defensa Y poder entregar El Jetta rojo Pues esperemos Que nos traigan ya Pues la última Que sería Una guía Ya nada más Para fijar la fascia Y poder pintar Porque ya Nos atrasamos Muchísimo Con ese Jetta Muchachos Y de este lado El golquito Que queríamos Entregarlo hoy No nos ha alcanzado El tiempo Pero les platico Que ayer Prácticamente todo el día Se estuvo trabajando En el matizado Pero ven nada más La calidad Del matizado Y ya ahorita La pulida Está quedando perfecto Sin nada de grumo Sin nada de raya Sin nada de basurita Sin nada de cáscara De naranja Todo está quedando Perfecto Ahora se tiene Detallado También para esta Dejita Para que se vaya De diez Entonces Pues hoy Vamos a avanzar Lo más Más que se pueda Pero el día lunes Pues ya Vamos a trabajar En el Abrillantado Y encerado Limpieza Armado De algunas piezas Que tenemos que evitar Y listo Ya se les estaré enseñando El día lunes Terminado Para que Pues vean Que tal quedó Esta chulada De carrito ¿Van? Eso ahorita En un ratito Les muestro El Civic Pintadito Y listo No se va Prometidos deuda Mis cracks Ahí quedó lista Ya la pintura Para el Civic 2010 Tópenlo Salpicadera Su espejito Su estribo Completo La parte De la fascia Trasera Que venía Bastante dañada Bastante Fellona Sin adherencia Bueno pues Ahí quedó Su costado Prácticamente Completito Como siempre Nos gusta Hasta la punta Y su Espejo Lateral Chulada Muchachos Así que pues Ya el lunes Si Dios quiere Pues Este muñeco Se va Que es el Civic Este campeón Se va Que es el March Se va El Golf Continuaremos Trabajando Con La Traverse Como les platicaba Y por ahí Tenemos Alguno que otro Citado Para la semana Así que Pues se viene Una semana Movidita Ya les estaría Ahí Platicando Un poquito De todos los trabajos Cuídense mucho Ya saben Suscribirse al canal Por acá andamos Muchachos Ya sabadito Frescos Vámonos A descansar Que el domingo Es muy poquito Pero pues hay que disfrutarlo Levantarse temprano Salir A comer Dar la vuelta Regresar Descansar Una peli Aprovecharlo al máximo Muchachos Con la familia Es el consejo Que les doy Porque su amigo Rich y Luna Soy Cuídense mucho Vámonos Vámonos Ooooooooh Awww 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 Awww